Yo sé que te cansas y todo, fíjate, ¿quién va a hacer esto por uno? No. Y se lo mereces. Y yo lo hago sin ningún interés, José. Tú bien sabes que a mí si te dan, si te dan a ti cosas, yo no me quedo con nada. Pero tú también necesitas algo. No, yo trabajo, José. Para tus niñas. Yo trabajo. O dime, o dime, yo me la paso en la casa. No, tú sales a trabajar. Yo así me gustaría a mí, fíjate, estar aquí y salir a trabajar. Pues así le vas a hacer, José. A mí me gusta, no me gusta estar tampoco durmiendo. Me gusta estar durmiendo. Me gusta estar haciendo algo. Pues como ando trabajando. Haciendo algo, pues de como... Algo pues de... ¿Cuánto comer, José? Es puro viste de res, bien bueno. Yo también lo como, mija. Este... Es como comer, pues. Y estoy... No quieres que no te vea despreciando, ¿no? Cállelo como. Y te voy a enseñar algo, José. A ver. Ese candado. Ese candado es grueso. El candado cuando te vayas a salir a buscarme a mí. Ajá. O lo que tengas que hacer. Yo te voy a enseñar donde... Yo te voy a traer un garrafón de la agua. Y todo vas a tener aquí. Ok, mija. Este es lo que ocupo yo. La cadena gruesa se quedó donde... Ahí es el cable, señora. A ratito no la traemos. La cadena gruesa... Pero esa cadena está buena. Ese le puedo poner candado allá al portombra. Ah, sí. No, José. Con que tengas el cuarto segurito aquí. Ajá. Y te vamos a traer la mesa también. La casita te la dio Gilbert. Y este... ¿Te dio la mesa de vidrio? Sí, esa. Ah. Te dio esa mesa de vidrio. ¿Esa la va a la lado ya? Sí. Tenía que ya me la había dado el padrino. Sí, te la dio. Y tu refrigerador. Ahorita vamos a ir por el refrigerador. Ahorita vamos a ir a la casa. Porque para que vean que yo no me quedo con nada. Y para poner un foco. El foco. La luna y por torta. Y luego la televisión también te vamos a poner a televisión. Ajá. Este... La televisión está por menos no. Mañana sí. Mañana. Sí. Todo con calma. Todo con calma, ¿verdad? Nomás no trates de prender así como cerillos acá adentro o cosas. Cerillos, no, no, no. Este... Ahorita fíjate que se me tocó. Yo, fíjate. No se me quita. Si la fumada de cigarro no se me quita. Ajá. Pero el cigarro nada más. Sí. Pero ahorita no tengo. Ahorita en un ratito le digo que venga mi hermano. Lo mando a que te traiga un cigarro. Unos cigarros. Este, ok. Y este, pues... Pues muchísimas gracias por Doña Juanita. Ah, Doña Juanita, sí. No, no sabe que estás aquí. ¿Doña Juanita, ¿sabes? No. Oh, pues le mando un saludo a todos y bendiciones. Y pues... Si alguno quiere apoyarme con algo, ¿verdad? Con ropa. Y yo no voy a estar desmantenido, sino también voy a trabajar. Me falta una lona ahí. Quiero poner la lona. Para que esté la sombra, ¿verdad? Ajá, para que sombra y no esté tanto la calor aquí. Y necesito un machete. Sí, te lo... Para borrar esos árboles. Sí, un machete. El machete. Para limpiar, limpiar. Ajá. Para acomponer también los de esas, los... ¿Qué me llaman? ¿No nos parece? Es otro apodón. Sí. 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 Sí.